¡Sale! ¡A ver otra! Nomás ya se sacó pulmón Oh, ya salió un metiche Oh, su cuñada por eso ¿Quién le invitó a la fiesta? Abusado Ahora le van a hacer, por culpa de Rosita, le van a hacer así, como estilo Juana, delicaditamente Te vendo mi pollo Te vendo mi pollo ¿Cuánto cuesta? Cinco pesos Pique o no pique A ver, no, espérese, espérese, a ver, fíjense bien Hágase pa allá, pues, hágase pa allá, sí Ahora va, firmes la mano así Firmes Ahora déjelo Pero sí No compro No, suave, 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 suave De los compro Ok, ya por última vez Hágate cuenta que estamos jugando fútbol americano nos ponemos la mano así nos ponemos a tirar las bebidas y nos ponemos la mano así Gracias.